En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Durante esta semana se ha abordado muchísimo, se ha hablado en la prensa tradicional, en los medios, radio, televisión, de un supuesto enfrentamiento a lo interno del Ministerio Público, que pareciera que hay una crisis o hay una situación gravísima ocurriendo ahí adentro. Y les explicaba precisamente aquí en este escenario que para los que no conocen el procedimiento interno en el Ministerio Público, lo que es la institucionalidad, aquí nosotros abogamos mucho por la institucionalidad. Y cuando vemos que se aplican los procedimientos institucionales, pues la gente que no está acostumbrada a ver que se apliquen las cosas o que se sigan las normas como se establece, pues automáticamente entiende que hay una situación de desequilibrio. Y obviamente es usada por personas que claramente les conviene y les interesaría que a lo interno del Ministerio Público, pues exista un conflicto. Existe un conflicto porque para nadie es un secreto que República Dominicana está viviendo uno de los mejores momentos en términos judiciales, en términos de imagen del poder judicial en sentido general, pero de la judicatura, mejor dicho, en sentido general. Y sobre todo dentro del Ministerio Público, que durante años ha estado desacreditado, no en la solo, en la pasada administración. En la pasada administración, obviamente, las cosas se agudizaron porque cuando vemos un sometimiento como lo hace el propio Ministerio Público en este momento a un ex procurador general de la República, pues ya sabemos que las cosas llegaron a más. Pero el Ministerio Público siempre ha tenido situaciones de crisis. Y yo quiero explicar, quiero poner contexto. A mí me gusta poner ejemplos para que la gente entienda las consecuencias o la importancia de que se haga o no se haga una cosa. Cuando se nos dio a conocer los archivos del caso de Brecht, que de momento fueron provisionales, yo siempre hago referencia al caso de Brecht porque fue el caso más grande, el que más seguimiento se le dio, el que la gente tiene un poco más fresco. Entonces yo le pongo ejemplos frescos y relacionados precisamente a esos temas. Cuando los archivos de Odebrecht que fueron provisionales, luego cuando llega la nueva administración del PRM, nos damos cuenta que los archivos se volvieron definitivos. Cuando se busca cómo se volvieron definitivos, porque hay personas que no les fue notificado, no se sabía que el archivo era definitivo, pues nos dimos cuenta que esa decisión se dio cuando la directora de Petka se fue de licencia. Había un procurador interino y a ese procurador interino se le pidió que emitiera esos archivos de manera definitiva. Cuando llega la nueva administración, pues automáticamente anuncian que hay una investigación hacia ese procurador, que los que los conocimos o los que los conocemos sabemos que es una persona que ha tenido una trayectoria íntegra a lo interno del Ministerio Público, pero que tomó una decisión que obviamente uno se cuestionó por qué lo hizo. La información que se dio es que recibió una orden de su superior, es decir, Procurador General de la República, y él entonces acató esa orden. En ese momento se dio a conocer la investigación, luego no se volvió a decir más nada, asumimos que eso no pasó de ahí. Y una de las alternativas o una de las cosas que probablemente pudo presentar ese procurador si lo tuvo, es que si el Procurador General de la República le mandó una orden escrita, él habría respondido también por escrito a esa orden del procurador o diciendo que sí o diciendo que no. Pero para ello debería tener una constancia. La constancia se hace a través de la orden que te da el superior, que lo establece el reglamento interno del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público establece que el superior pues emite una comunicación, una orden, vamos a decirlo en ese sentido, al fiscal que está de turno en una situación determinada y ese fiscal puede enviar un recurso de reconsideración al superior y si el superior automáticamente o entiende que esa orden que le dio debe ser acatada, aunque el fiscal entienda que no, pues el fiscal lo acata, pero las responsabilidades que vienen consigo a esa decisión no le caen al fiscal, sino le caen al Procurador General. Que en ese caso lo que ha hecho Jenny Berenice Reynoso con relación a lo de la investigación de Donald Guerrero, donde Miriam Germán a solicitud de Donald Guerrero por sus abogados le dice yo quiero tener acceso a la carpeta fiscal. Miriam Germán entonces porque es una jueza o fue una jueza y es una abogada que se identifica con las garantías, ella es muy garantista, entiende que siempre el imputado tiene derecho a saber y conocer y también de todos los procesos, pues le dice a Jenny, le instruye, entréguele la carpeta fiscal a Donald Guerrero porque es un derecho que él tiene, la ley establece esto, esto y esto y esto. En el caso del Félix Bautista pusimos, vimos como ejemplo que cuando la Suprema dijo es una medida de coerción desde el primer momento que usted cita a un imputado sin que esté preso, sin que le pongan impedimento de salida, una citación es una medida de coerción y comienza a transcurrir el plazo para la investigación. Entonces desde ese momento comienzan los cuatro años a correr y desde ese momento el imputado tiene derecho a tener acceso a la información que de él tenga el Ministerio Público. Entonces cuando Miriam le hace esa referencia a Jenny y dice, bueno, nosotros como equipo de investigación hemos analizado, hemos visto lo que estamos debatiendo y hemos llegado a la conclusión de que si le damos acceso a la carpeta fiscal a una investigación diferente, porque Miriam lo que le dice a Jenny, a Jenny lo que le dice a Miriam es que a Donald lo llamamos para el tema de los pagos que se emitieron antes de salir algo, el gobierno de Danilo Medina, pero hay otra investigación de la cual él no ha sido citado, de la cual no hemos hecho ningún procedimiento junto con él y eso está bajo reserva. Entonces esa investigación nosotros no se la podemos dar a él porque pone en riesgo lo que estamos haciendo. Y ante esa situación Jenny le dice, reconsidera esa orden, pero si usted entiende que con todos esos elementos que le hemos dicho que no se lo podemos dar, entonces usted igual entiende que tenemos que darle acceso a esa carpeta fiscal, entonces la ley establece que la responsabilidad de lo que ocurra después de, le corresponde a usted. Eso fue básicamente lo que hizo Jenny Berenice. ¿Qué respondió Miriam después o no? No lo sabemos porque no se ha dado a conocer esa resolución. Supongo que no le volvió a decir a Jenny que le dé acceso a la carpeta porque ella le motivó el porqué no se le da acceso a Donald Guerrero a esa carpeta. Entonces, eso es parte del procedimiento institucional porque también se cura el salud del fiscal. O sea, puede ser que el fiscal titular o quien sea que no esté investigando un proceso, no conozca las intríngulis de lo que se están haciendo los fiscales y puedan poner en riesgo un proceso investigativo. Y eso lo hemos visto también en el caso de Odebrecht. El juez Ortega, cuando se estaba investigando los importados por los sobornos de Odebrecht, le ordenó al PETCA entregar la carpeta de investigación a los imputados. Pero ¿qué decía Ortega? Siempre ponía, siempre y cuando esto no afecte la investigación del Ministerio Público y se ha declarado una investigación bajo reserva, que es una facultad que le da la ley al Ministerio Público. Es decir, el debate de que si un imputado tiene o no derecho a la carpeta de investigación siempre ha estado, y no solo en República Dominicana, en el mundo entero. Es decir, son procedimientos normales, son cosas que se dan dentro de la institucionalidad, y ojalá que eso siempre ocurra, porque cuando pasa un caso de un fiscal que diga, no, yo estoy rependiendo órdenes, bueno, lo primero que se le dice cuando hay una consecuencia por estos actos, ¿cómo usted le respondió al superior? Para poder entonces establecer que la responsabilidad de que cualquier cosa que pase no es suya, sino que usted estaba respondiendo a unas órdenes superiores. Eso es básicamente un tema institucional, pero hay gente que le conviene y que entiende que es mejor asusar el término de decir que hay diferencia, claro, hay diferencia de criterios entre las dos. No vamos a decir que ellas piensan igual, pero no es un conflicto de la naturaleza que la gente lo está pensando y que siento que el debate se ha ido en ese sentido. Es mucho lo que debería explicarles con relación a este tema, pero el tiempo no alcanza. Pero espero un poco que se haya entendido lo que les he querido decir en esta mañana. Fernando. Distrito Informativo.